Sebastián Beltrán y Foco, qué placer encontrarte. Encantado de estar acá en este día tan caluroso, tan lindo. Huesito Martínez soy yo, te digo por las dudas. Mucho gusto, tenés cuidado que el perro no te salga. No, no me salte, ¿verdad? Un hueso es enloquecer. Bueno, qué bueno, estamos hablando de Foco, venimos a hablar de Foco, que es un Border Collie, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener con un Border Collie, por ejemplo? Es un perro que en realidad la raza fue creada para trabajar en el campo, ¿no? Es una raza bastante fuerte en ese sentido, así que físicamente, en cuanto al frío, ningún cuidado. Es más, en verano hay que prenderle el aire acondicionado. Pero yo lo que tengo mucho cuidado, sobre todo, es en la comida, ¿no? Que coma cosas, que no coma cosas que le pueden hacer mal, nada más. Y después, yo qué sé, nada, darle mucho cariño, porque los perros son más que un amigo. Yo tuve perros toda la vida y te puedo decir que, o sea, lo que no te da una persona te lo da un perro. Totalmente. En el caso de Foco, ¿no? Foco es un tanto inquieto. ¿Es así en las grabaciones cuando lo llevas al campo contigo? No, es re tranquilo ahora porque yo lo agité un poco, pero es re tranquilo y obediente. Es un perro muy chico, tiene solo nueve meses, pero ya desde muy chiquito cuando vino a casa, enseguida aprendió, pero te estoy hablando de que yo lo repetía cuatro o cinco veces algo y enseguida lo aprendía. Es un perro, una raza muy, muy inteligente. Sebastián, estamos enfocados, ¿eh? Y como estamos enfocados, vamos a ver un informe sobre los Border Collie y enseguida seguimos con la nota. Ahí va. El Border Collie es una raza de perro pastor. Fue desarrollado en la región de la frontera entre Escocia e Inglaterra con el fin de pastorear durante días en los terrenos más duros. Es un perro de talla mediana, bien proporcionado, que puede pesar entre 16 y 23 kilogramos. Se los caracteriza por ser perros cariñosos, dóciles y sociables con las personas. Son perros de trabajo, por lo que necesitan hacer una gran actividad física diaria en espacios amplios y abiertos. Son considerados como una de las razas de perros más inteligentes que existen. Aprendimos bastante de los Border Collie, me parece interesante. Hay que aprender de cada raza para uno saber qué tipo de cuidado y qué cosas hay que hacer con cada perro, porque no todos los perros son iguales. ¿Vos opinás lo mismo? Tu perro anterior, por ejemplo, ¿cómo era? No, mi perro anterior era un caso, era un perro raza perro, que se llamaba perro además. Porque cuando lo trajo mi hermana de la calle, y yo no lo quería, porque yo quería otro perro. No quería ese. Y al final me encariñé tanto con él, tanto, tanto. Por lo que te seguía a todas partes por lo que me contabas. No, 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 es increíble. El perro ese yo lo... Vení, Foco. Foco. Vení acá. Vení, vení. Sentate acá. Este, era un perro que se acostumbró a ir conmigo a todos lados. A todos lados. Entonces, yo iba, en ese momento estudiaba en la Facultad de Arquitectura. Iba con el perro a la Facultad, y el perro se sentaba en la escalinata de la escalera de Facultad, y me esperaba durante 4 o 5 horas hasta que yo terminara las clases y saliera. Qué buena onda, el perro. Cuando iba al gimnasio, me esperaban en la puerta del gimnasio, iba al supermercado, iba a estudiar a la casa de un amigo, y el perro me esperaba en cualquier lado. Los chiquilines del barrio, yo vivía en un apartamento, tocaban el portero eléctrico y pedían a ver si el perro podía salir a jugar. Le abrías la puerta del apartamento y el perro salía por el pasillo, los chiquilines jugaban con él, y después me tocaban el timbre, yo le abría el portero eléctrico y el perro entraba a casa. Vivíamos sobre una avenida, y sin embargo, el perro yo lo había acostumbrado a que no bajara a la calle. Entonces le abrías la puerta y él salía. Cuando me fui de viaje de arquitectura, le hacían lo mismo en casa, le abrían la puerta y él salía, y no volvía. ¿Dónde lo iban a buscar? Sentado en la puerta, en la escalinata de la facultad de arquitectura. No te puedo, qué amor, el perro. Esperando que yo llegara, como hacía meses que no me veía, se sentaba a esperarme a que yo volviera. Qué maravilla, es lo que vos dijiste, es más que un amigo a veces el perro, ¿verdad? Más que una compañía. No, es un sentimiento que vos tenés con el animal cuando se da, una conexión que va mucho más allá de lo que podés explicar. Bueno, has viajado por todos lados con el programa. El programa es un éxito, te felicitamos, nos gusta mucho. A ver cuándo nos llevas el programa. Cuando quieran, están invitados, podemos viajar juntos. ¡Ah, qué bueno! Van a tener que viajar con Foco, bueno, Foco va atrás, así que no hay problema. Esa era la pregunta, ¿cómo se porta Foco cuando va de viaje contigo? Mirá, se porta espectacular. De chiquito también lo acostumbré a que voy a la esquina y va conmigo. Si ves ahora, no tiene correa, nunca lo saco con collar, él está acostumbrado. Y entonces, cuando me voy, él empieza a llorar, a ponerse mal, cuando ve que abro la puerta. O sea, si yo me voy y no lo llevo, él se pone mal. Pero si yo le abro la puerta del auto, el tipo se mete adentro y se sienta tranquilo. Podemos estar todo el día en el auto, que él, ningún problema. Sebastián, nosotros te agradecemos mucho que hayas venido en este día, que está un poquito fresco, digamos, ¿no? Está bien, está bien. A mí se me está congelando el huesito, ¿viste? Escúchame, pero te digo algo, ¿no? Te felicitamos por Foco y te felicitamos por el programa. Que sigan los éxitos. Ya tenemos varios años con el programa, ¿no? Sí, ya vamos por el noveno del año que viene, hace 10 años que está el programa. Bueno, los vamos a invitar a la gente, no solamente a que siga mirando tu programa, sino a ver qué es lo que hace Foco en este espacio que tenemos. Gracias, Sebastián. Gracias por la buena onda. Gracias. Vamos a ver cómo se forma. ¡Gracias. ¡Gracias.